Temporada nueva, ilusiones renovadas, camisetas nuevas. Como es tradición, los equipos top que llegaron a Champions y uno que otro colado. Nos presentan sus nuevas indumentarias en busca de la gloria continental. Y aquí en Caliente.mx vamos a descubrir las mejores y las peores. Empezamos con el subcampeón de la última edición. Que no solo los jugadores se quedaron estancados en Estambul. Sino que hasta sus camisetas se quedaron estancadas en las impresiones. ¿Será el presagio de su participación en esta Champions? Sí, sí, sí. No será un candidato a la orejona, pero... Si se dieran premios por bellezas inusuales, otra historia sería. Con esos detalles en mangas y cuello a lo argentino, ¿viste? Además del patrón del águile en la parte del pecho, la hacen maravillosa. Siempre en la mina Italia, todo es bellísimo. Los ucranianos no movieron nada. Literal, se quedaron con su misma camiseta de la temporada pasada. Un año completo y siguen sin acabar las líneas. Mediocre, como seguramente esta temporada en Champions. A no ser que... No, 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 no. ¿Qué tiene esta bebida y por qué dañó mis ojos? ¡Cáncer visual! Los Red Devils saben que deben de ir a la moda. Y con esta camiseta, con un diseño de flores, lo han conseguido. La camiseta ya la tienen. Ahora falta el equipo. Y con su calvo de Breaking Bad, ¿podrán igualar al vecino con un triplete perfecto? Todo es posible y el gigante va a despertar. Humberto, ya tienes las dos camisetas que faltan. Llevas cuatro días sin darme avances. Ya necesitan estar listas. Sí, patrón, ya casi están. Más te vale porque ya vienen a ver las camisetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se me fue el tiempo y solo acabé una de las dos. Ah, invertir colores. Listo, ya quedó. A ver. ¡Mamita mía, ahora sí te luciste, eh! Los de amarillo después de fracasar en romper la Bayern Liga y en tener una camiseta para la liga particular. Sí, con esa camiseta perdieron el título la temporada pasada. En las noches mágicas vienen con un estilo retro magnífico para verse por Europa. Pero enfócate en la Bayern Liga, Dortmund. Uno, porque salir vivo de este grupo será un poco complicado. Y dos, ya no puedes fallar. Es ahora nunca. Llevaban tanto tiempo sin estar en Champions que hasta se les olvidó que era fútbol. Porque parece que querían jugar al tenis. No es una pelota. No es un juego. No es un equipo confiable. Es su camiseta de visita. C-c-cáncer visual. C-c-c-cáncer visual. La temporada pasada fueron un desastre en la competición. Por eso quisieron destacar en algo después de un par de años. Y el Atlético no Atlético nos quisieron tener atrapados con su camiseta de visita. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c años de historia del club homenajeando a los primeros atuendos del equipo que no eran rojiblancos déjame en los comentarios tu top 3 de mejores y peores camisetas de esta champions no olvides dejar tu like y tu suscripción a este bonito canal de caliente punto mx y sin más por el momento nos vemos